Y por eso la María Ángeles me dejó de hablar. Sí, porque ha sido siempre muy rencorosa la María Ángeles. ¿Qué hay? ¿Qué pasa, José Miguel? ¿Habéis visto, no, las cámaras que han puesto en la plaza? Sí. Sí. ¿Sabéis por qué las han puesto? Sí, porque el otro día unos gamberros pintaron en la fachada del ayuntamiento. ¡Ja! Unos gamberros, dice. ¿Sabes quiénes son esos gamberros? No, ¿quién? Los mismos que han puesto las cámaras. Con la excusa de las pintadas, ponen las cámaras y así nos tienen todo controlado, saben todo de nosotros y nos vigilan. ¿Pero qué dices? Pues anda, anda, anda. Ah, por cierto, antes de que se me olvide, dame tu mail. ¿Para qué quieres mi mail? Para la comisión de fiestas, que es que así nos enviamos por mail todos los presupuestos y las cosas. Pero los de la comisión de fiestas, ¿cómo saben que yo soy de la comisión de fiestas? Porque me vigilan, ¿no? Porque te apuntaste tú, modorro. Porque te apuntaste tú, modorro. No, que yo no le doy el mail a nadie. Oye, que es que luego te meten virus, te espían por el ordenador y te vigilan. ¿Pero qué estás diciendo? Que nos vigilan, Mari Carmen, que nos vigilan. Mira, el otro día bajé a Zaragoza, me metieron en Puerto Venecia, entró en una cafetería de esas modernas y de repente un camarero me dice, ¡José Miguel! Digo, toma, ¿y este cómo sabe cómo me llamo yo, pues? Y me dice, su café con leche. Y digo, ¡ja! ¿Y sabe lo que iba a pedir yo, tú? ¿Y eso cómo lo saben, pues? Pues porque nos vigilan. Pues porque se lo dices tú, porque se lo dices tú. Pero se lo dije a otro camarero, no a ese. Que yo pensé, mira cómo esto se pasa la información. ¿Pero qué estás diciendo? A ver, es que... Calla, calla, calla. Que hay uno ahí que nos está mirando. Yo creo que está grabando la conversación. Que nos vigilan, Mari Carmen. ¡Shh! ¡Shh! ¿De qué estábamos hablando? ¿De que nos vigilan? Que nos vigilan, sí. Que nos vigilan, sí. ¡Shh! Iniciando informe de invasión para nave nodriza. El individuo llamado... Oye, cree que le vigilan. Todavía no entiendo quién de este planeta puede tener el más mínimo interés en vigilar al individuo llamado... Oye, ¿y por qué invierte tanto dinero en tecnología para hacerlo? Seguiré informando. Ay, José Miguel, de verdad, qué obsesión te ha entrado. ¿Con qué te vigilan, chico? Pero que no me vigilan solo a mí, que vigilan a todo el mundo, Mari Carmen. Mira, ¿quiere saber todo de nosotros? Para saber nuestros gustos, para mandarnos publicidad, sacarnos las perras y así tenernos a todos controlados. ¡Por eso ponen las cámaras! Pero que las cámaras de la plaza no son para eso. Mira, el otro día me compré un traje de buzo con sus bombonas y todo. Bueno, pues desde que me lo compré... ¿Tú sabes la cantidad de publicidad que me ha llegado? Que si de arpones, que si de trajer de buzo, que si de cursor de pescas y un marina... Pero tú, ¿pa' qué pichorras te compras un traje de buzo, José Miguel? ¿Tú, pa' qué pichorras te compras un traje de buzo, oye? Coño, pues porque tengo mis ahorros debajo del agua. Que tienes tus ahorros debajo del agua, ¿pero por qué? Porque es el sitio más seguro. ¡Anda, está! ¡No los voy a tener en el banco! Que si que te vigilan y te tienen controlado. No, no, mejor debajo del agua y en el pantano. Yo cada 15 días me pongo el traje de buzo, me sumerjo en el agua, cojo lo que necesito y así evito que me vigilen. De todas maneras, si tienes los dineros guardados debajo del agua, es pa' vigilarte, ¿eh? Este. ¿Limpio? Limpio. ¿Pero qué hacéis? Buscar micrófono, Mari Carmen, que es que graban todas las conversaciones, que nos vigilan. ¡Que nos vigilan! Madre mía, cómo estáis de la azotea los dos, ¿eh? Estoy empezando a pensar que el individuo llamado... Oye, tiene razón, ¡nos vigilan! He ido con la nave a Puerto Venecia y todo el mundo me estaba mirando. No me quitaban el ojo de encima. Está claro que van a por mí. Tendré que tomar medidas. ¿Qué pasa, Té? ¿Cómo sabes mi nombre? Hombre, ¿por qué te conozco desde hace tiempo? Pues dile a tus jefes que dejen de seguirme. Pero, ¿qué yo no tengo jefes? Que soy el panadero, la panadería es mía. ¡Ay, qué casualidad! El otro día voy a comprar pan y ahora resulta que tú eres el panadero, ¿no? Pues claro que soy el panadero, sí te atendí yo. ¿Dónde llevo los micrófonos? Que no llevo micrófonos. ¿Qué llevas en esa bolsa? Llevas una cámara, ¿no? Me estás grabando, ¿no? Que no estoy grabando a nadie. Si no llevo cámaras, lo que llevo en la bolsa son... ...madalenas. ¿Cómo sabes que me gustan las magdalenas? Pues dile a tus jefes que me gustan cubiertas de chocolate por encima. Pero vamos a ver, ¿qué es que no tengo jefes? ¿Que el panadero soy yo? Pues apúntatelo. Bueno, pues para la próxima vez que vengas a la panadería ya te guardaré unas magdalenas cubiertas de chocolate. ¿Cómo sabes que voy a la panadería? ¿Me estás vigilando, no? Vamos a ver, ¿qué no te estoy vigilando? ¿Que el panadero soy yo y te veo allí todos los días? Ah, ¿y te crees que por ser el panadero tienes derecho a estar vigilándome todos los días, no? Pues dile a tus jefes... Que no tengo jefes. Me voy a la panadería. Pero que está cerrada. ¿Cómo lo sabes? Porque soy el panadero. No me fío, voy a verlo. ¡Y no me sigas! Atención jefes, el extraterrestre comienza a sospechar. Tenemos que extremar las precauciones. Corto. He descubierto que las magdalenas cubiertas de chocolate por encima es lo que más me gusta de este planeta. Os iba a enviar unas cuantas, pero la panadería estaba cerrada. Otra vez será... Vaya, por Dios. ¿Quién ha dicho eso? He sido yo. ¿Dónde estás? Pues en la nave nadriza. ¿Me estáis vigilando? Pues claro. Ah, sí, es verdad.